Aquel viejo almendro. Los gritos de su hermana resonaban desde el otro lado de la finca. Jugaba con el perro a perseguir ardillas con el bastoncillo de mando. Mientras, su madre le dio un libro policíaco bastante viejo. Quería recordar que le había comentado que una película que vi hace mucho tiempo estaba basada en él. Su padre, a su lado, posaba esa mirada misteriosa que siempre tenía y que le daba miedo sobre la copa del árbol que tenía encima. También recordó que a su madre le encantaba esa mirada. El ambiente veraniego se rompió cuando su hermana se cayó al suelo al tropezarse con el perro, que había tomado un cruce hacia su dirección. A ver si se ha hecho daño, Fernando. Ya voy. Y con un fuerte resoplo levantó a su hija del suelo y entraron en la casa. Su madre se acercó a su otra hija y con dulzura le acarició el pelo. Ya es tarde. Deberíamos entrar a comer ya. Vale, ahora vamos. Oye, mamá, ¿por qué papá siempre mira este árbol? ¿Este almendro? Bueno, podríamos decir que por su culpa nos enamoramos, Eloisa. Eso es muy romántico, mamá. ¡Bah! Lo sé, cariño. Por eso me gusta mucho. Su madre puso una tierna mirada a la copa y algo más triste a las raíces. Y tras la conversación, Eloisa se levantó del almendro y entró a la casa con su madre.